Jin es una humilde vendedora de pescado, su arrogante prima llega a pedirle que la acompañe a unas citas ciegas, al llegar se decepciona al ver al chico en una moto, pensando que es pobre lo rechaza y se va molesta, el chico llamado Lee se queda sorprendido, Jin avergonzada se disculpa y lo invita a comer a un puesto callejero, él le comenta que no había probado este tipo de comida, por lo que ella pensó que era tan pobre que no tenía para comer, y le dice que pagará todo, mientras comen ella se pone triste porque no consiguió entradas para un concierto, él agradecido por la comida hace una llamada y las consigue rápidamente, por lo que ella se sorprende y a la vez se pone muy feliz, al otro día asisten al concierto, al salir se encuentra con su prima, quien se le burla por estar con el chico pobre, ya que ella estaba con el gerente del banco, pero este chico lo saluda respetuosamente, ya que Lee resulta ser el CEO de una compañía millonaria, por lo que su prima se desmaya de la impresión, al día siguiente casi se arrollada por un auto, de este se baja el prota disculpándose ya que el coche se averió, como él tenía una importante reunión ella se ofreció en llevarlo, luego una ex compañera de la escuela se le burla por seguir vendiendo pescados y no tener novio, ella desesperada le dice que si tiene, entonces la chica la invita a una cena donde estarán todos, sin saber qué hacer le pide al prota que se haga pasar por su novio, pero su asistente le dice que cada hora perdida del prota representa miles de dólares, por lo que ella se va muy asustada, finalmente llega con un chico que se ofreció en ayudarla, pero este resulta ser el novio de su ex compañera, convirtiéndose en la burla de todos y quedando como una mentirosa, en ese momento llega Lee fingiendo ser su novio, lleva a todos hasta su auto y le está varios regalos costosos, uno de los chicos nota que el auto es de una empresa, sin embargo Lee le demuestra ser el dueño haciendo una llamada, en ese instante el chico que recién había empezado a trabajar, es notificado que fue despedido, antes de continuar quisiera enviarle unos saludos a Daniela Gómez, Yasmín, Oriana642, Jessica Noelia y Messilover378, ahora si continuemos, al otro día es salpicada por un auto, en este un chico intentaba deshacerse de una admiradora, diciéndole que tiene novia, justamente ella se acerca para reclamarle, pero el chico sorpresivamente la besa, diciéndole a su admiradora que ella tiene novia, y cuando esta se va la prota le da una bofetada por abusivo, luego ve a su ex con su nueva novia, para evitar que la vean se esconde tras un chico, el cual resulta ser el mismo que la besó, este se da cuenta de la situación y finge ser su novio, los cuatro terminan cenando, este chico se presenta como Max, el director ejecutivo de una gran empresa, su ex celoso piensa que está mintiendo, y molesto comienza a ofender a la prota llamándola fracasada por vender pescado, pero ella se defiende diciéndole que es un aprovechado, días después nuevamente se encuentra con su ex, ya que ese día lo nombraban como socio de una gran empresa, para su mala suerte Max resulta ser el dueño y lo rechaza públicamente, al otro día comienza a trabajar medio tiempo en una empresa, para su sorpresa los dos chicos resulta ser los jefes, por lo que ambos comienzan a pelear para que sea su secretaria, luego una amargada supervisora estaba humillando a una empleada de limpieza, al ver la injusticia la defiende, por lo que termina siendo castigada, después ambos CEOs le piden que los acompañe a una importante reunión, la amargada supervisora estaba celosa y le da un vestido muy revelador para hacerla quedar mal, pero la empleada de limpieza la viste muy elegante, por lo que ambos CEOs se quedan sorprendidos, y la amargada supervisora se retorcía de los celos, en ese momento se presenta a la mayor accionista, la cual resulta ser la empleada de limpieza, también nos enteramos que ella y los CEOs son hermanos, luego castiga a la supervisora por sus malas acciones, degradándola a secretaria, al otro día su madre le lleva comida, pero ella molesta la rechaza, por lo que todos se sorprenden, ya que la tenían como una chica humilde, luego ella aclara el malentendido, les cuenta que su madre y hermano nunca la quisieron, incluso en los días de sus cumpleaños la humillaban, como al siguiente día era su cumpleaños, Max le promete celebrarlo cuando él y su hermano vuelvan de un importante viaje de negocios, después recibe la llamada de su madre, en casa la señora y su hermano le piden perdón y le compran un pastel por su cumpleaños, ella decide perdonarlos diciéndoles que desea una familia unida, de pronto su madre comienza a pedirle muchas cosas, por lo que decepcionada se da cuenta de que nuevamente quieren aprovecharse de ella y decide retirarse, ambos la siguen con amenazas para que les dé dinero, de pronto aparece Lee para defenderla y les advierte que nunca más vuelvan a molestarla, ella le agradece por haberla ayudado, él le dice que siempre estará cuando lo necesite, ella conmovida le da un abrazo siendo observados por Max, quien le había comprado un pastel y rosas, al pasar los días ambos se van acercando cada vez más, pero ella duda en que puedan tener algo, ya que no pertenecen a la misma clase social, sin embargo, ella tranquiliza diciéndole que a sus padres no le interesan las clases sociales, días después sus padres organizan una cena para ella, incluso le compran muchos regalos costosos, por suerte todo marcha bien y sus padres resultan ser personas muy amables, sin embargo su malvada tía aparece sin avisar, aprovechando que están solas la humilla por ser pobre y la quiere obligar a comer camarones, pero la prota los rechaza porque es alérgica y en el forcejeo la comida cae al suelo, la tía le dice que es una pobre maleducada, pero la prota no se deja humillar, finalmente llega todo a la familia, Lee enojado echa a su tía y su madre le pide disculpas por lo sucedido, días después se divierten jugando golf, de repente son interrumpidos por la amiga de la infancia de Lee llamada Roxy, él presenta a la prota como su novia por lo que su amiga que lo ama en secreto se pone celosa, para humillarla la reta a un juego de golf, ya que ese deporte solo lo practican los ricos, pero nuestra prota le da una paliza ya que fue la campeona en su pueblo, luego en el restaurante ella pide un tipo de comida que no estaba en el menú, por lo que sus amigos se le burlan, Lee enojado compra el restaurante y ordena que desde ahora vendan ese tipo de comida, luego ella nota que su collar se le cayó, al buscarlo ven que un perrito tiene uno similar, por lo que todos se le burlan y avergonzada decide retirarse, afuera Roxy se le acerca para humillarla, le dice que aunque Lee compre el restaurante o le enseña a jugar golf seguirá siendo una pobre, Lee aparece para defenderla, le revela que antes de conocerla solo le importaban los negocios y el dinero, sin embargo su perspectiva de la vida cambió cuando apareció en su vida y sorpresivamente se arrodilla pidiéndole matrimonio, ella muy feliz acepta dándose un dulce y cálido abrazo, al pasar los días Lee es muy cariñoso en la oficina, lo que pone celosa a varias de sus compañeras, por esto tratan de humillarla y hacerla trabajar de más, pero él siempre aparece para defenderla, después sus compañeras le mienten diciéndole que habrá una fiesta de pijamas, inocentemente les cree y llega en pijamas a un evento muy elegante, sus compañeras aprovechan para humillarla y la rocian con champán, pero ella no se deja y baña a todas con una botella, al pasar los días como toda pareja tienen su primera discusión, justamente su amiga le pide que cuida a su bebé, al llegar a la oficina Lee le pregunta qué hace con un bebé, ella le miente diciéndole que es suyo por lo que él se queda sorprendido, una supervisora se entera de que están peleados, aprovecha para castigarla pidiéndole un importante informe, pero como estaba muy cansada de cuidar al bebé se queda dormida, al otro día presenta el informe y la supervisora le dice que está mal redactado, Lee le interrumpe diciéndole que todo está bien ya que él mismo lo redactó, se nos muestra que mientras ella dormía él cuidó al bebé y terminó el informe, la supervisora enojada la trata de humillar por ser madre soltera, pero él la defiende, poniéndola en alto por ser madre soltera y el forzarse en su trabajo para sacar adelante a su hijo, luego ella le pregunta si no le importa que sea madre soltera, él le dice que no y se ofrece en ser el padre del bebé, pero en ese momento aparece la madre del niño y se lo lleva y la prota le confiesa que sólo lo estaba cuidando, días después la prota y su suegra se topan a la ex novia de Lee llamada Yu, quien acaba de llegar a la ciudad y se quedará unos días en su casa porque harán negocios, luego ambas discuten por sentarse adelante en el auto y finalmente Yu toma el asiento, después tienen una cena incómoda, la querida suegra defiende a su nuera y no deja que sea humillada por Yu, pero al final la prota se molesta, enojada se va y su suegra la acompaña, en un evento Yu le dice que vino a recuperar su amor, ya que sólo terminaron porque viajó al extranjero por sus estudios, la prota se defiende diciéndole que ya quedó en su pasado y que ella es su presente, pero Yu finge ser golpeada y Lee enojado reprende a la prota por su comportamiento, debido a esto la prota decide terminar su relación y se muda a su antigua casa, Yu aprovecha la situación para seducirlo, pero él se da cuenta de su error y la rechaza echándola de su casa, la prota renuncia a su trabajo en la oficina y vuelve a vender pescado, pero él la busca para pedirle perdón y finalmente comunican su matrimonio a toda la familia, sus días comienzan a ser felices y comparten su tiempo juntos, después ella comienza a tener náuseas, el feliz la lleva con el médico pensando que está embarazada y los dos emocionados hablan de cómo será su hijo, pero el médico les da malas noticias, le informa que no está embarazada y que sus náuseas se deben a un problema estomacal, pero también le menciona que tiene problemas en sus ovarios y si no se cura nunca podrá tener hijos, esta noticia los pone muy tristes, él para consolarla le dice que en realidad todavía no quería un hijo y mientras ella se recuesta en su hombro le promete que siempre estará a su lado, varios años después vemos que pudieron tener a su primer hijo y está esperando al segundo, por lo que ambos están muy felices terminando así esta linda historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!